Música Música Muchachas Ustedes son como La Antena Parabólico, ¿verdad? De todas se las bascan De todas se las dicen No, 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 no Vamos a bailar la cumplea Dicen Voy a cantificar El trampa del amor El trampa del amor Que no se baila La cumbia saxito La cumbia saxito Voy a cantificar El trampa del amor El trampa del amor Que no se baila La cumbia saxito Y también tienes que conocer La nueva alta y el nuevo ritmo que está ¡Con tanto que tal! ¡Suscríbete al canal!